Chamo, ¿y esa canina que trajo Yamile? Es una chamita seria amiga de ella. Vente. Pa' la calle. Si la llevas bien, vives bien. Yo te dije que iba a hacer magia y ya salí. ¿Y este quién es? Un fantasma. La cara de muerto tiene. Espira pues, espira pues. ¿No estás claro dónde tengo yo? Hace negocio conmigo por la buena o por la mala. La gente quiere fuego. Entonces yo vine a vendarme hermano. Me voy a voltar rico. I'm about to twist this man. A bunch of good men. La venganza se sirve en platos fríos. La venganza se sirve en platos fríos. La venganza se sirve en platos fríos. I'm me and just me.